Música Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aun así Desde que te vi, buscaba aun así Y por fin te conseguí Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aun así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aun así, y por fin te conseguí Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta si quieres saber sobre como trabajar en internet a través de youtube, yo tengo un entrenamiento que me enseño paso a paso como puedes hacer eso también tengo un curso gratuito que te ayudé a conseguir hacer vendas en internet, las primeras vendas y vendas recorrentes solo para este curso gratuito, yo dejo los dos links en la descripción, ok? y ahora mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta, y ahora mi corazón tú estás